La droga es un problema. Un poquito de todo lo que pasa como en sociedad. ¿Y cuál es la situación de tu hermano? ¿Cómo es tu nombre? Repetime. José Leonardo Castilones. Mi hermano nada, está grave, está por morir, me parece. Pero, ¿qué voy a cambiar con eso, con esto de hablar de usted? Vos decías recién que las imágenes del allanamiento de ayer, nada, que no servían para nada. Ay, sí, ¿qué son? 900 bolsitas ahí. ¿Qué era? ¿50 gramos de merca ahí? ¿Cuántos kilos ingresan a la Argentina o transitan por la Argentina? ¿Por qué no sirve? Siempre pasa lo mismo. Va a agarrar todo ahí, metelo ahí, el golpe del narcotráfico. Vos decís que ya se sabía previamente. Yo no sé de eso. O sea, previamente no sé lo que va a pasar. Yo estoy lo único que le puedo decir, que todos sabemos dónde está la droga. Y si yo no consumo, yo no consumo cocaína, sé dónde está la droga, dónde va... ¿Cómo no va a saber la policía? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas pruebas necesitan... ¿Cuántas pruebas necesitan saber o tener para allanar o para dar un golpe al narcotráfico o lo que fuere? ¿Vos hablabas con tu hermano? ¿Sabías dónde consumía? O sea, ¿dónde compraba lo que consumía? Sí, porque lo escucho de todos los pibes que se van para acá, se van para allá. Hoy es Puerta Ocho. Hay un montón de lugares que están todos sabiendo y que es nombrado. ¿Tenés más amigos y conocidos que compran en ese lugar? Sí, no sé dónde compra, pero en el barrio todos los pibes consumen, en todos lados consumen, van de todos lados. ¿De qué barrio me hablás? ¿De qué barrio me hablás? ¿Barrio San Damián? ¿Barrio San Damián? ¿Nada? ¿Qué le puedo decir? ¿Drogas hay en todos lados? ¿Y con tu hermano hablabas de lo que consumía? Bueno, esto en el caso particular... No me voy a hablar de mi hermano, porque ya mi hermano decía, loco, dejá de tomar esa porquería, boludo, tenés hijos. Recatárate, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos hijos tienes? Tienes seis hijos. ¿Hace mucho tomaba? ¿Eh? Y hace de los trece años, toma él. ¿Me entendés? Entonces un montón de años. Y está el tema de mi mamá que está hablando por el tema de la ley, cuando ya es mayor, ¿cómo hace? Al ser mayor, él ya no tiene, o un familiar no puede ejercer sobre la voluntad de la otra persona. ¿No? Entonces, también la burocratización estatal, el tema de salud, lo que es salud mental, hay un montón de cuestiones que también... ¿Crees que no hay infraestructura, digamos, como para poder ayudar a la gente que es ahí? Mirá, no hay infraestructura. ¿Sabés lo que hay? Hay cárcel. En los últimos 20 años se construyeron 32 cárceles nuevas a consecuencia de lo que es la pobreza. 32 cárceles nuevas a 20 años. ¿Me entendés? ¿Y de qué viene todo eso? De la consecuencia neoliberal de Menem. La cultura de los pibes chorros. ¿Quién la construyó? El mismo medio de comunicación construyó la cultura del pibe chorro. ¿Me entendés? De la clase popular. De que después se quejan. Entonces, yo les digo, ¿cómo puede ser? ¿Quién regula lo que consumen los pibes? Entonces, ¿qué consumen los pibes antes de consumir droga? Lo que le venden medio de comunicación, como le liman la cabeza. Y la consecuencia de la droga es, como lo dije antes, la pobreza aniquilan todo esto. O sea... Lo que tienen plato también. Consumen para llenar el estómago, un montón de cosas. Y después se transforman en un vicio. No, es complicado. ¿Escuchaste en alguna otra oportunidad que haya pasado algo de droga enterada, algo similar? Mi hermano se está por morir, acaba de contar. La droga es veneno. Y algo que sabemos todos, dicen, ¿no? ¿Dónde está la droga, dónde se vende, dónde se...